premios. Toda persona que se porta bien con el gobierno lo nombran de embajador, representante o lo postulan a este tipo de instancia. Ha sido súper cuestionado todo su accionar, sus sentencias de este juez y hoy lo están premiando. Ese es el premio que hace el movimiento socialismo. Lo único que le falta a esto es ponerse el chaleco azul o la huipal encima con su representante de las Bartolinas y todas las organizaciones que son del MAS y para emitir su sentencia. Entonces esa es la forma como premia y eso es la demostración real de que estas personas han sido sometidas y han sido funcionales al MAS.